¿Sabías que? Y es que desde 1948, millones de niños de todo el mundo han sido testigos de como el coyote intentaba atrapar una y otra vez al correcaminos sin llegar a lograrlo. ¿Pero sabías que? En un capítulo el coyote si consigue atrapar al correcaminos. La leyenda cuenta que este episodio fue rodado por la Warner Brother a petición de un millonario japonés que, como muchos seguidores de la serie, deseaba que el coyote pudiera atrapar a su objetivo, según esta teoría la promesa era que jamás se haría público, sin embargo, en 2009 la cinta cayó en manos de alguien, el cual decidió subirlo a internet, para que el público también lo disfrutara, luego de acabar aplastado bajo una roca, estrellado en una pared, explotado de la durosa marca ACME, y para luego disfrutar de lo que siempre sonó, fin.